Hola, buenas noches si yo quería saludar agradecerles por estar acá y como dice Cristel haríamos la parte teórica esta noche, que bueno es feriado puente y por eso seguramente mucha gente no se conectó y continuamos la siguiente sesión en el mismo horario y gracias Gese por empezar la grabación sí, buenas noches con todas y todos y gracias por estar aquí y eso vamos a ver que aprendemos hoy gracias bueno, bienvenidas entonces estamos en nuestro en nuestra segunda sesión de Wikitalleristas recuerden que son cuatro sesiones en total y como les comentaba las sesiones las hemos diseñado para que tengan un componente expositivo y más teórico y también un componente práctico es decir, de explorar experimentar las plataformas Wikimedia entonces lo que vamos a centrarnos hoy día es en el aspecto teórico y ya vamos a acordar vamos a proponerles para que el siguiente lunes el 14 podemos volvernos a reunir y desarrollar la parte práctica lo que es el trabajo grupal que es donde en realidad se desarrollan los contenidos las habilidades para poder formarnos y formarse como talleristas como Wikitalleristas entonces bueno hoy día vamos a tratar el tema de alfabetización digital y ciudadanía que está enlazado a la sesión anterior que trabajamos brecha digital y vimos que al existir que la brecha digital tiene distintas causas y también efectos y que dentro de esos efectos es que reduce la capacidad del ejercicio ciudadano de gran parte de la población también vimos que con la brecha la brecha digital es mucho más profunda en ámbitos rurales y también impacta más en las mujeres en el ámbito rural también bueno entonces vamos a entrar a este tema que es alfabetización mediática e informacional que es alfabetización digital pero digamos el nombre digamos el nombre oficial propuesto por la UNESCO es alfabetización mediática e informacional porque es digamos básicamente desarrollar las capacidades para poder manejar de forma autónoma y crítica los medios o sea las tecnologías de la información y la comunicación y también manejar poder manejar la información analizar entonces acá algunos aspectos muy básicos la definición convencional de alfabetización es que es un conjunto de habilidades de lectura escritura y cálculo esa sería como la definición digamos el núcleo el núcleo de lo que comprendemos como alfabetización sin embargo los estudios de los últimos 30 40 años mencionan de que es un proceso mucho más complejo que solamente saber leer escribir y calcular que anteriormente nuestra educación tal vez estaba muy basada en lo memorístico y no tanto en el desarrollo de capacidades críticas entonces esto lo vamos a ver ahora pero si es importante si tener esa definición base que es una persona alfabetizada es quien tiene la habilidad de leer escribir y calcular pero sabemos que es algo mucho más complejo y que hay niveles también y en ese sentido por eso es un aprendizaje continuo progresivo y dinámico o sea nuestro proceso de alfabetización es a lo largo de toda la vida y no solamente corresponde al ámbito escolar sino a otros ámbitos como el comunitario como la formación a lo largo de la vida que es otro enfoque de cómo abordar el aprendizaje y la educación que la educación es un compromiso de la comunidad y de la sociedad en general no solamente es una responsabilidad de la escuela sin embargo la escuela es un lugar pues fundamental para lograr o para asegurar la igualdad de condiciones y de acceso al aprendizaje entonces bueno es un aprendizaje continuo progresivo y dinámico y eso lo vemos en cómo nos relacionamos pues con con las con las tecnologías de la información y la comunicación bueno se compone de diversas habilidades que se requieren para poder leer comprender interpretar significados y producirlos o sea la alfabetización no solamente es este poder decodificar sino también ser sujetos capaces de producir ¿no? de producir este información de producir sentidos de producir significados y un aspecto súper importante que este hace cambiar también nuestra nuestro enfoque sobre cómo funciona la alfabetización es que los textos ya no solamente son textos escritos sino que son ahora son estamos vivimos de forma cotidiana con textos multimodales ¿no? que son textos que tienen distintos modos lingüísticos que tienen muchos componentes visuales que no son solo los gráficos ¿no? porque las letras también son componentes visuales pero este componentes auditivos entre otros elaborados en distintos soportes y medios entonces la alfabetización mediática informacional tiene que ver con desarrollar estas habilidades para poder este decodificar analizar interpretar y producir textos multimodales ¿no? bueno y esta este definición me gustó mucho hay un documento muy reciente este publicado por el Ministerio de Educación de Argentina que es alfabetización informacional que es otra forma también de denominarla y el acrónimo es al fin se utiliza mucho que es definiciones conceptos y etapas que la componen es un texto realmente breve muy este muy exacto y y esta es una propuesta de cómo desarrollar la alfabetización informacional en la escuela pero que se puede transpolar a otros contextos ¿no? entonces esta definición esta definición me pareció bastante precisa ¿no? la capacidad de acceder comprender evaluar usar y comunicar la información de modo reflexivo y adecuado se considera que esta capacidad es importante para el aprendizaje permanente y para participar activa y conscientemente en nuestra sociedad ¿no? en este sentido está relacionado a la ciudadanía este a la ejercicio de la ciudadanía digital ¿no? este hace unas pocas o sea pensando en una forma en que en que se piensa la ciudadanía muchas veces se piensa que los de la ciudadanía se ejercen con el voto ¿no? y por ejemplo hasta hace poco poco pensando en términos históricos hasta hace cuatro décadas las personas analfabetas no votaban en nuestro país el derecho al voto se volvió universal recién en 1979 1980 entonces ahí por ejemplo es un ejemplo les planteé este esto que es un ejemplo muy concreto de cómo la el carece el este el no la que el el no acceder o el no ser alfabetizado o alfabetizada pues este genera una serie de barreras ¿no? o sea genera una brecha en el ejercicio ciudadano de modo este que se manifiesta de distintas formas una es por ejemplo poder votar como como les comentaba otra es y lo vemos este lo podemos podemos traer muchos ejemplos como el acceso a trabajo ¿no? a posibilidades de trabajo y el acceso a educación también ¿no? incluso y también acceso a servicios ¿no? y esto limita el ejercicio ciudadano una persona que no puede acceder por ejemplo a salud porque no tiene la forma de sacar la cita en este porque no no sabe cómo utilizar la plataforma o o ya de plano la brecha digital más este trajante que es la de conectividad ¿no? que ni siquiera hay conexión en las en el territorio en donde uno está o uno está entonces digamos todo esto genera como una gran cadena de limitaciones que hace de que no puedas actuar como ciudadano como ciudadana plenamente ¿no? y la UNESCO este en este por otro lado todo lo que es alfabetización mediática e informacional está dentro del objetivo de desarrollo sostenible que número 4 que es este acceso acceso a una educación de calidad es un objetivo de desarrollo sostenible que se apunta a lograr al 2030 o sea falta muy poquito para eso y vemos que las brechas son muchas ¿no? pero bueno este este aspecto está dentro de este el de promover la educación de calidad y la UNESCO ha desarrollado una serie de documentos este detallando ¿no? cómo cómo lograr no sólo cómo lograrlo sino también este reflexionando sobre la importancia de la alfabetización mediática e informacional ¿no? y para ello este hay un documento que es una síntesis ¿no? genera una síntesis de cinco leyes de la alfabetización mediática e informacional acá en el gráfico vemos las cinco leyes pero yo quería destacar la segunda la segunda ley menciona ¿por qué quería destacar la segunda? porque considero que está muy vinculada a lo que se al movimiento Wikimedia y y a lo que promueve Wikiacción ¿no? que es cada ciudadano o ciudadana es creador de información conocimiento y tiene que tiene un mensaje ¿no? esta información y este conocimiento las personas deben estar capacitadas para acceder a nueva información y poder poder expresarse la alfabetización mediática e informacional es para todos hombres y mujeres por igual y es un nexo de los derechos humanos ¿no? esta segunda ley está vinculada justamente también al componente ciudadano y al componente de que la alfabetización mediática informacional esta ley esta segunda ley lo que plantea es que las tecnologías de la información y la comunicación deben ser utilizadas para promover los derechos humanos y no para promover discursos de odio discursos discriminatorios autoritarios etcétera ¿no? sino más bien para promover la igualdad para promover el respeto de los derechos humanos entonces me pareció interesante esta segunda ley pero acá en el gráfico pueden ver las cinco leyes y también en el enlace están hay un documento más extenso que en el cual se desarrollan estas cinco leyes bueno entonces pasando de este marco muy breve para comentarles sobre la alfabetización sobre al fin también bueno cómo cómo es que podemos desarrollar estos procesos de alfabetización ¿no? y para ello se plantean una serie de competencias ¿no? una serie de competencias que son desarrolladas en este en este proceso de alfabetización que es como mencionamos es continuo es dinámico es un proceso ¿no? no es este no es algo que se concluye sabiendo cómo encender la computadora sino que es algo que se va este alimentando y enriqueciendo a medida que este vamos experimentando y practicando más ¿no? entonces hay también dentro de esta este este gran marco de los objetivos de desarrollo sostenible es que se desarrolló se publicó en el 2018 un documento que es el que está acá abajito que se llama este digamos un marco mundial o un marco global sobre la las habilidades este de este digital ¿no? y y entonces se llegó un consenso de siete este competencias digitales ¿no? que plantea UNESCO estas estas siete son la primera tiene que ver con los dispositivos y los softwares o sea cosas tan básicas como saber cómo encender el celular cómo encender la computadora cómo manejarlo ¿no? el el aparato digamos ¿no? este entonces es en forma general sería esto ¿no? pero y tiene que ver con participar en la sociedad a través de servicios digitales públicos y o privados y de participación ciudadana entonces ay no perdón me estaba saltando no no sé por qué me fui al otro primero es operaciones de dispositivos y softwares que es lo que les comentaba ¿no? saber cómo comprender cómo se enciende cómo se apaga saber usarlo o sea y eso tal vez lo tenemos incorporado de forma muy natural algunos o algunas lo vemos más en las generaciones más jóvenes pero quizá lo más notorio es cuando vemos adultos mayores que realmente les es muy complicado entender cómo funcionan ¿no? entonces en ese sentido es un aprendizaje a lo largo de la vida y pensar también con qué públicos vamos a trabajar en nuestros talleres como para tener en cuenta esto ¿no? es una competencia que también podemos alentar a desarrollar y pensar estrategias actividades que apunten a desarrollar esta competencia ¿no? bueno la otra competencia es alfabetización en información y datos es este digamos identificar articular las necesidades de información saber localizar y recuperar información y contenido ¿no? es todo lo que tiene que ver con saber buscar información ¿no? juzgar la relevancia del recurso y del contenido almacenar gestionar y organizar información y contenido esto tiene que ver con el uso de la información y de los datos esta es la segunda la tercera comunicación y colaboración que es este un poco creo que esta competencia se ve muy de forma muy palpable en este espacio ¿no? que es y en el chat que tenemos de Whatsapp ¿no? que es por ejemplo mantenernos comunicados y colaborar ¿no? es interactuar comunicar y colaborar a través de tecnologías digitales siendo conscientes respetuosos de la diversidad cultural y generacional participar en la sociedad a través de servicios digitales y públicos manejar una identidad y reputación digitales esta competencia quizás es la más tangible en este programa de formación que venimos desarrollando luego creación de contenido digital que también es otra de las competencias que más se desarrolla porque este justamente al hacer este trabajo voluntario de contribuir en Wikipedia es que vamos creando contenido digital de calidad ¿no? crear y editar contenido digital mejorar e integrar información y contenido en un corpus de conocimiento aplicando el uso de licencias saber cómo dar instrucciones a un sistema computador etcétera voy a dejar ingresar ya entonces vamos cuatro competencias y estas son las tres últimas una que es muy muy importante que es desarrollar habilidades para la seguridad digital ¿no? a veces no o sea realmente es todo un mundo a explorar pero lo interesante es el enfoque de esta competencia porque no solamente es proteger datos sino es y proteger dispositivos sino es proteger la salud física y mental y usar la tecnología digital para el bien común y la inclusión social es muy interesante ese enfoque porque a veces pensamos no este o sea claro lo más concreto quizá es que nuestra información se pierda o que caigan malas manos datos personales ¿no? pero también tiene que ver con qué consumimos y cómo consumimos este qué tipo de información y cómo ¿no? entonces en ese sentido hay una idea de seguridad en términos integral también ¿no? de proteger nuestra salud física y mental en relación a cómo nos o sea pensando en cómo nos relacionamos con la tecnología digital ¿no? luego resolución de problemas es otra competencia a desarrollar es identificar las necesidades y problemas y ser capaz de resolverlos en el entorno digital usar las herramientas digitales para innovar procesos y producto y mantenerse actualizado actualizar en la evolución digital y bueno la última la séptima es las competencias profesionales ¿no? usar la tecnología digital para este especializada para entender analizar y evaluar información y contenido digital en un campo o ámbito particular ¿no? cada uno nosotros venimos de distintas profesiones disciplinas y utilizamos las herramientas digitales para nuestro desarrollo profesional ¿no? entonces esas son las siete competencias que les queríamos compartir que las tengan presentes aquí están puestas de forma muy resumida pero cada una de estas se puede por un lado se desarrollan no cada una de forma digamos inconexa sino más bien se desarrollan de forma integral de forma concatenada y este y hay distintas actividades o estrategias que podemos pensar para desarrollarlas también sobre todo que les sirva como una base para cuando cuando vayan diseñando sus actividades o o pensando hacia quien con quienes desean trabajar y enseñar a usar wikipedia o los proyectos wikipedia ¿no? entonces este aquí hasta aquí mi parte no sé si hay alguna pregunta o comentario que quisieran compartir de forma breve en estos minutos ya se sumaron algunas personas más también bueno ahí y les escucho o pueden escribir en el chat si desean no sé si habían escuchado de estos documentos de estas leyes de estas definiciones de las competencias ah ya somos varios están Abel bueno María José ya estaba Norberto también Abel Marina ¿qué tal? buenas noches bueno entonces podemos continuar con la siguiente parte no sé si la siguiente parte le toca a Melisa no sé si quieres yo comparto Melisa creo que yo puedo compartir también ah ya bueno esta segunda parte es mucho más breve vamos a revisar muy rápidamente qué encuentros hubo qué hallazgos hubo perdón a raíz de la sesión anterior y a partir específicamente de las consignas que se dejaron para desarrollar a lo largo del mes que fueron principalmente dos ¿se me escucha bien? un poquito lejos un poquito bajo sí ahora ahora realizar mejoras en las páginas revisadas en la primera sesión y revisar el tablón de bibliotecarios y bien una de las páginas creo que fue la única ¿no? no fue una de las dos páginas que se logró editar fue la página de la kumanana esta es la versión de junio de este año se ve un poco borroso porque hice capturas de pantalla para que se viera todo en una sola imagen como pueden ver era breve el artículo la entradilla era únicamente tres párrafos y luego se iba a los tipos tenía una sola referencia y tenía una plantilla de mantenimiento que es estas anaranjadas que indica que no tenía referencias suficientes ¿no? bueno luego de las ediciones de los problemas que identificó Norberto estaban por ejemplo que el artículo era un plagio y quien lo creó básicamente copió información la colocó directamente lo parafraseó tampoco citó porque no no hay referencias no se hizo uso de ideas principales y secundarias para redactar el contenido nos hablaba del origen de la cumanana que es algo muy importante ¿no? porque está relacionado a una comunidad étnica en Perú y no tenía referencias entonces luego de las ediciones realizadas por Norberto y otros participantes es que ya el artículo posee una ficha tiene la sección de origen tiene 25 referencias y dos enlaces externos así como cuatro cuatro artículos en la sección véase también y en base a ello es que hemos podido quitar la plantilla ¿no? además Norberto agregó una ficha y el contenido pues está citado no sé Norberto si quisieras compartir algo acerca de tu proceso de editar esta página hola hola melisa buenas noches para todos no puedo en este momento estoy trabajando disculpa no te preocupes no te preocupes todo bien entonces bueno esa fue una de las dos páginas que se editaron luego de ello también se compartió acerca del café de wikipedia que es un espacio de diálogo acerca de un montón de temas entre ellas políticas y justamente hay una discusión bastante larga en el café en este momento acerca del uso de las plantillas de borrado que son las plantillas de mantenimiento que tienen el piso de color rojo y Norberto mencionaba que hay una mala práctica en el uso de varias plantillas y en la discusión que actualmente está allí se han colocado que artículos recién creados se les han puesto plantillas de borrado rápido sin dar tiempos prudenciales para verificar la información aquí les poníamos la ruta para acceder al café que básicamente ir a la portada de wikipedia luego ir al portal de la comunidad luego al café y ahí a la sección políticas y aquí saqué una captura de pantalla de esta discusión que es de verdad larguísima hace 27 días todavía se estaba discutiendo fuertemente sobre este tema y tiene un punto que nos gustaría recordarles y es que cuando una página es creada no debería ser borrada inmediatamente salvo que sea un plagio salvo que difame a alguna persona o que sea claramente promocional si no es ninguno de estos tres casos la página puede ser etiquetada con plantillas y aquí ponen algunos ejemplos por ejemplo página nueva sin referencias es una o fuente primaria es otra luego está la plantilla sin relevancia aparente que se suele poner mucho en biografías y en el caso de estas tres plantillas uno tiene hasta 30 días para demostrar que el artículo es relevante entonces si nos ponen una plantilla de destruir nuestros artículos es que algo raro está pasando luego si se coloca esta plantilla de destruir se tiene que avisar ¿no? ¿y por qué se está dando esta discusión en el café? porque hay algunos usuarios nuevos que están colocando plantillas a muchísimos artículos de manera un tanto indiscriminada incluso de editores que tienen ya experiencia editando años editando ¿no? entonces hay muchos editores y editoras que están molestos por este tema ¿no? nada queríamos que estuvieran al tanto de esta discusión y esa sería básicamente la revisión de las consignas del mes pasado no sé si hay alguna pregunta o algún comentario en base a las ediciones que pudieron hacer ¿no? bueno si no hay ninguna pregunta podemos seguir bueno como se han sumado Marina y Abel te queríamos comentarles que como somos pocos en la sesión la y en estas sesiones la idea es desarrollar este contenido teórico pero también este actividades prácticas en donde ustedes sobre todo se pongan a trabajar de forma colaborativa al ser poquitos y entendemos que varios están conectándose digamos este o todavía en el trabajo o están en algún espacio o están trasladándose de un lugar a otro no podrían hacer esta actividad práctica entonces hoy día lo que vamos a hacer es solamente desarrollar la parte expositiva y queríamos proponerles hacer otra sesión para solo desarrollar la parte práctica y pensábamos que podría ser el siguiente lunes en el mismo horario pero si no hacia el final podemos acordar si se les está complicando mucho los lunes quizá cambiarlo otro día de la semana entonces continúo no sé Carlos si quieres compartirlo de la bitácora o si quieres yo lo proyecto y tú lo 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 compartes mantenemos lo de la bitácora ¿no? o mejor para la sesión práctica no creo que podemos mantener lo de la bitácora y lo de la experiencia de Colombia también y por eso cerramos bacán entonces ¿quieres que comparta Carlos? creo que no mejor yo porque como voy a hacer una demostración ya ya se terminó de actualizar la computadora ah no puedo compartir ah ya yo comparto y de ahí pero igual voy a necesitar que que compartir mi 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 cuenta en Wikipedia para mostrar cómo se crea claro ya te he puesto como co-host para que puedas ah ya ya puedes entonces ya yo paro acá listo gracias a ver presentación ahí está bueno queríamos presentarles una herramienta que hemos llamado la bitácora no sé yo cuando estudiaba antropología tenemos que hacer un estudio y cada día del estudio tenemos que hacer registros de lo que va aconteciendo de modo que no solamente registrar lo que está pasando sino también hacer comentarios y reflexiones en base a lo que estamos observando entonces esa es una bitácora mi agenda mi agenda del año la uso como bitácora también anoto las actividades que tengo que hacer y también las reflexiones algunas frases importantes entonces nosotros queremos proponerles para que creen su propia bitácora es una cosa muy útil donde ustedes pueden ir apuntando algunos aprendizajes algunos enlaces así como en el encuentro de talleristas de abril tuvimos un momento en donde pudimos en nuestra página de usuario colocar plantillas y fichas que utilizamos y las políticas en esa bitácora también podemos poner enlaces a documentos dentro de Wikipedia y fuera de Wikipedia entonces la bitácora es una herramienta de uso personal para registrar los aprendizajes y reflexiones pueden escribir sus ideas y preguntas colocar enlaces imágenes y estamos recomendándoles que cada sesión anoten esos aprendizajes y reflexiones que tienen entonces yo les voy a enseñar ahora cómo crearla ¿no? ya Cristel ha creado su bitácora entonces vamos a ir a les vamos a pasar el enlace a la bitácora de Cristel ¿ya? nos llevo a poner en pantalla la bitácora de Cristel donde se ve ahí su nombre de usuario kbu2024 slash bitácora wicketalleristas entonces ¿cómo hacerlo? nosotros tenemos nuestras páginas de usuario ¿no? por ejemplo yo voy a ir a Felino Volador y acá yo tengo mi página de usuario y acá tengo una ficha que dice que soy de Perú mis ayudas de edición índices también tengo mi página de discusión donde recibo mensajes de la comunidad noticias y también tengo como página propia tengo mi taller voy a mi taller y encuentro ahí mi taller de una entrada que creé creamos la semana pasada y no mollo pero bueno son mis páginas personales todas tienen un slash Felino Volador taller mi página de usuario discusión y Felino Volador entonces la página de usuario que van ustedes a crear es como el taller pero en lugar de poner taller van a poner bitácora talleristas como ha puesto Cristel entonces voy a copiar acá copiar control c y aquí en la url en vez de poner taller pongo bitácora talleristas y llego a una página que no existe entonces voy a crear la subpágina está en el editor visual no está en el editor de crear código puedo ponerlo en el editor visual y acá está entonces lo que voy a hacer es voy a coger la página de de Cristel voy a seleccionar todo y voy a control c voy a mi página y control v y copie todo entonces ya puedo dejar la página de Cristel voy a mi página de usuario del bitácora como ven acá felino volador bitácora ui que tieristas y acá voy a poner la segunda sesión las habilidades bueno la información que vimos voy a poner que vimos en la teoría en la parte teórica ustedes pónganlo como deseen entonces voy a poner acá la información mediática e informacional también vimos la ANFI ¿no? ¿no? ¿cómo era? ¿ANFI? ALFIN que es alfabetización mediática e informacional ya sabes como el acrónimo ¿no? entonces el acrónimo ¿cómo? el acrónimo es ALFIN ALFIN y acá puedo poner por ejemplo puedo poner acá este enlace a la presentación porque se comparte ¿no? entonces acá cojo el url de la presentación y acá pongo mi enlace externo entonces es que yo quiera ver la presentación ahí ¿no? y acá puedo poner notas ¿no? que voy tomando notas este le pongo una sangría notas revisar video tal en YouTube ¿no? porque de repente se compartió algo ¿no? aquí este algo que me me hizo mucho eco a mí era de que las habilidades otro tema fue las habilidades digitales ¿no? eso no fue parte de sí competencias voy a poner aquí las competencias digitales digitales ese es otro tema ¿no? y acá puedo anotar que estas son siete competencias que son parte de uno de los objetivos de los objetivos de desarrollo sostenible ¿no? Cristel sí correcto revisar cuál no me acuerdo cuál habrá sido son 13 17 17 17 13 o 17 son 17 17 y acá puedo ver qué vimos puedo poner qué vimos en la parte teórica en la parte práctica y era 1 creación de la bitácora y ese es ¿qué más vimos? bueno esto es la parte 1 porque la siguiente semana vamos a tener la parte 2 ¿no? parte 1 7 de octubre y la siguiente sesión en la parte 2 pongo más 14 de octubre y así voy llenando anotaciones poniendo cosas que me resuenan puedo añadir acá una imagen por ejemplo insertar imagen ODS a ver qué sale justo estamos con estas imágenes las subimos las tomamos en un taller en Nauta de identidad voy a poner como si fuese taller de identidad y competencias digitales con los chicos aprendimos a registrar palabras en idioma bueno es una imagen arbitraria pero puedo poner un logo una imagen que yo haya subido y publico y registro mi actividad en la de la sesión 2 parte 1 entonces se graba y así voy avanzando con mi bitácora ¿no? por ejemplo todos los los comentarios que hizo creo que fue Cintia y también eh don Roberto y también otras personas más las pueden poner acá ¿no? revisé en la tarea tal el artículo tal y encontré las siguientes observaciones y pongo un enlace a ese artículo ¿no? entonces de esa manera los invitamos a crear su bitácora de para de talleristas para seguir su 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 proceso ¿no? de aprendizaje es una herramienta bueno es una herramienta que se usa en muchas disciplinas yo la aprendí con con la con la antropología ¿no? de de ir revisando aprendizajes testimonios en fin algún comentario pregunta acotación interrogante ¿quedó claro? bueno entonces esperamos que que en esta semana puedan crear su bitácora les vamos a pasar el enlace al modelo que que tiene Cristel para que ustedes ahí puedan crear su bitácora dentro de sus páginas personales de usuario ¿no? Norberto Hola Carlos buenas noches mira no no es para hacer una pregunta he estado pendiente de lo que has dicho felizmente que van a grabar queda grabado una vez que yo llegué a casa veo ya veo el video y cualquier observación o pregunta entonces lo escribo al al grupo ¿está bien? para que estén excelente Norberto gracias pues este video va a quedar grabado si 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 quiero compartir mi bitácora solo es posible copiando el link o hay un botón o acceso directo o sea pregúntase ¿cómo llegar tú a tu misma bitácora? ya bueno pueden hacer lo siguiente voy a compartir pantalla compartir entonces me voy a mi a mi bitácora entonces yo puedo poner aquí en mi página de usuario me voy a mi página de usuario usuario felino volador y puedo poner acá yo he puesto varias cosas entonces puedo poner acá en herramientas en mi propia página pongo bitácora wiki talleristas y acá enlazo al url de mi bitácora lo publico añado enlace entonces cada vez que que yo estoy en wikipedia en mi cuenta ¿no? que entro a la portada miren en un mes vamos a tener dos millones de artículos en wikipedia en español eso vamos a tener unas celebraciones y ustedes han creado parte de esas esos dos millones de artículos entonces me voy a mi página de usuario felino volador y me puedo poner aquí herramientas donde yo lo puse en mi forma personal de tener mi página de usuario me voy a mi bitácora y aquí llego entonces así pueden llegar también pueden llegar con esta bitácora al encuentro que es programa de formación de wikipedia donde ustedes ya se registraron y acá pueden ver más cosas entonces eso creo que se respondió si no entonces eso yo lo que hay un tip que les voy a dar voy a ir a yo tengo una un panel de mentoría porque soy mentor estoy en el programa de mentoría entonces cuando yo he creado y estaba dando talleres por ejemplo a este esta persona hola soy Emilio estoy en el colegio me gusta el fútbol entonces yo les pedí a las personas que en su página de usuario creen un enlace al encuentro donde estamos trabajando entonces le doy hola y vamos al taller donde se ha registrado ese usuario entonces es un truco para que las personas que crean su página de usuario por ejemplo lolita2410 vivo en Guaraz y estoy participando en un taller y el taller está enlazado y llegas rápidamente aquí al taller a la sesión entonces de la misma manera así como llego a Bitácora Wikitairistas ustedes pueden poner o invitar a las personas que están entrenando capacitando a llegar fácilmente a alguna página especial que se están trabajando en su sesión espero que haya quedado claro pero fue una cosa que hicimos en un taller recientemente formas rápidas de llegar a ciertas páginas a través de nuestra página de usuario bueno este ocho y siete aquí cerramos ¿no Cristel? bueno estaba la parte de compartir una experiencia pero ¿qué va a ser muy breve o lo pasamos a la siguiente sesión? no lo sé este sí es está acá la voy a compartir pantalla le llamo Wikipedia ajá correcto sí me parece bien compartirlo ya bueno ya bueno en en los encuentros de wikitayeristas como les habíamos comentado en la primera sesión de presentación tenemos una parte teórica otra práctica y otra para compartir una experiencia ¿no? y les traemos hoy día esta experiencia que se llama leamos y escribamos Wikipedia que es esta fue desarrollada en Colombia es desarrollada en Colombia más bien por Wikimedia Wikimedia Colombia el proyecto el piloto del proyecto se desarrolló en el 2023 es muy reciente por Wikimedia Colombia y está inspirado en leamos Wikipedia en el aula que se empezó se inició en el 2020 leamos Wikipedia en el aula es es un proyecto de la fundación Wikimedia acá no puse el enlace perdón pero lo voy a enlazar en la presentación porque también tiene su página de Wikipedia y es muy interesante bueno es una experiencia pedagógica que se desarrolló en nueve escuelas rurales en la Guajira en Colombia límite con Venezuela la mayoría la mayor parte de la población de esta región de esta de esta zona son de este bilingüe son pertenecen al pueblo Guayú al pueblo indígena Guayú bueno entonces el proyecto consistía en capacitar a los docentes para que en estas en el aula puedan leer y escribir Wikipedia con sus alumnos con sus estudiantes y acá está en enlace a la al proyecto bueno como ven acá a la derecha hay un pajarito rojo encendido muy lindo es el logo que ellos hicieron para este proyecto y fue interesante cuando explicaron el porqué porque es una ve distintiva de esa zona y entonces también comentaban de la importancia de hacer adecuaciones culturales adecuaciones culturales que generen identificación y que también sean pertinentes la formación de los docentes o las capacitaciones que recibieron los docentes tuvieron tres líneas una línea que era capacitarlos en el acceso a la información es decir cómo acceder cómo también analizar la información bueno acceso primero a la información luego la otra verificación de la información que tiene que ver más con el análisis de la información y luego producción de información esas eran las tres líneas de capacitaciones que recibieron los docentes y las docentes entonces son digamos como tres ejes muy este que se entrelazan entre sí que se articulan y que se complementan entre sí que son este digamos básicos pero que cada uno de estos incluye mucho mucha este incluye este supone un proceso bien detallado para para desarrollarlo ¿no? Entonces acceso a la información cómo acceder a la información brindar ¿no? herramientas para acceder a la información brindar herramientas para verificar la información y para producir la información esta es la página de leamos y escribamos Wikipedia que está en Wikimedia Colombia es muy interesante acá se explica todo el proyecto en detalle y finalmente esto rescaté algunas de las reflexiones que nos compartieron en una exposición que es por un lado realizaron ajustes a las variaciones lingüísticas es decir respetar el modo de hablar en esa región en las imágenes y referentes también utilizar referentes e imágenes que dialoguen con la realidad de la comunidad Wayu y también hicieron ajustes a nivel gráfico los colores las fuentes la diagramación etcétera sobre esos ajustes también es interesante porque ellos comentaban que gran parte de los talleres no los hacían o sea los hacían con papelógrafos por ejemplo no no o sea iban y venían de la computadora al trabajo en la mesa digamos no este luego alguna de las reflexiones que compartieron también fue enseñar y acompañar el proceso esa que el proyecto no se acababa solo en brindar la capacitación sino sobre todo en acompañar el proceso de las y los docentes en el aula entonces eso era bastante rico ellos la fundación Wukimedia brindaba esta capacitación pero entre capacitación y capacitación acompañaban este el desarrollo ¿no? de las actividades que estos docentes realizaban con sus estudiantes en el aula y otra reflexión que me pareció bastante valiosa que nos compartieron fue vincularnos con el mundo hay vida más allá de las plataformas ¿no? un poco a mí lo que me hace pensar esta reflexión es que en realidad de algún modo es un ida y vuelta pero que estos encuentros por ejemplo que tenemos acá nosotros a través de las plataformas nos permiten más bien ampliar nuestro mundo y tener otra mirada sobre nuestro mundo digamos sobre nuestro entorno ¿no? entonces vincularnos con el mundo hay vida más allá de las plataformas y finalmente otra de las conclusiones o de las reflexiones que nos compartieron es que más bien esto en realidad que moviliza el proyecto ¿no? es que la alfabetización mediática e informacional es una necesidad para la ciudadanía del siglo 21 pues en este momento histórico las decisiones políticas sociales ambientales económicas están atravesadas por interacciones digitales y con esto terminamos les compartimos esta experiencia que ojalá la puedan visitar y conocer más en detalle pero nos parecía que podía motivar a también a todo lo que ustedes quieren desarrollar y puede ser una fuente de inspiración y de consulta también bueno con esto sí terminamos no sé si hay alguna pregunta igual la presentación va a estar en línea les vamos a mandar el enlace así como el enlace a la grabación bueno entonces este nuestra propuesta es para desarrollar la parte práctica es el siguiente lunes en el mismo horario a las siete de la noche pero bueno ya Norberto nos comentó que él trabaja en este horario Cintia nos comentó que ella dice que prefiere seguirlo virtual pero queríamos consultarles si está bien este día y horario pensando en las siguientes sesiones o si proponen o si tienen disponibilidad en otros horarios no sé si quizá lo pueden escribir en el chat si nos podrían comentar eso sí Norberto adelante los lunes para mí son muy complicados porque es donde hay más actividad aunque trabajo de lunes a viernes la actividad puede ser miércoles jueves hay más posibilidad porque yo puedo llegar más podría ser unos pero los lunes se me hace muy 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 complicado de eso todavía estoy haciendo el trabajo gracias gracias Norberto este ahí también Abel ha escrito por el chat diciendo que a partir de las ocho de la noche es que tendría más facilidades no no sé si alguien más coincide o sea está en la misma situación que Abel y Norberto de repente podemos hacer la encuesta en sí en el chat sí bueno sí a partir de las ocho también dice Marina ya ya sí es que a veces también salir del trabajo y trasladarse toma toma su tiempo ya también sería una opción diciendo Roberto coincide que también a partir de las ocho ya entonces igual vamos a poner la pregunta una encuesta exacto en el grupo de whatsapp y ahí ya llegamos a un consenso en relación a a los a las fechas y horarios de los siguientes de las siguientes sesiones que ya nos quedan solo dos pero digamos dos y media me faltaría la mitad de esta sí sí no sé si si Carlos o Melissa quisieran comentar algo para antes de cerrar no bueno este que la siguiente sesión va a estar muy bonita hay varias cosas que queremos lograr de manera grupal comunitaria para seguir aprendiendo un poco más para para hacer un buen para conocer bien la plataforma y poder enseñarla usar hay que usarla y si vamos en un proceso de reflexión como el que esperamos que queremos esos aprendizajes se hacen más más acelerados yo aprendí todo esto solo Mel Melissa me trasladó varias competencias pero para seguir aprendiendo tenía que seguir creando artículos inclusive patrullando nuevos artículos y y eso pues hay que dedicarle tiempo y así uno puede enseñar bien eso por mi lado gracias Cristel gracias a todos los que han participado y espero que nos podamos ver y seguir aprendiendo en la siguiente sesión solamente la parte práctica bueno genial muchas gracias a todos a todas por darse el tiempo y y ya vamos cuadrando un nuevo un nuevo horario hasta luego buena semana buena semana gracias chao